con todo su equipo. Hola Johnny, hola, 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 hola. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Lucas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va, querido? Bella mañana de viernes, ¿eh? Qué hermoso, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Bella mañana, querida, ¿eh? Hermoso y con sol, Nelson. Sí. Me han hecho madrugar. Frío con sol hermoso, querido. Está con un poco de sueño, doctor. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le recetamos? Café. No, ahora... Una melatonina. Sí, sino ahora un buen té de tilo. ¿Té de tilo? Y dormís como un bebé. Una siesta. ¿Usted, Nelson, no sé, es un speed, algo así, para levantar? No, no, no. ¿Qué sé yo? ¿Un energizante? Cada tanto, sí. ¿Un saque de speed? Como Marcelo Tinelli, vieron que todos los videos que hace para las redes sociales son filtro y speed. No. Y bárbaro, ¿no? El paso del tiempo. O sea, antes de arrancar el noti, la va un redul, ponga. No, un guaraná. Un guaraná, claro. ¿Sabe que eso tiene una contraindicación? Sí. No, ¿qué contraindicación? Guarda de bocho. Un beneficio. Tiene un beneficio. Un beneficio. ¿Y Domi no le dice nada? ¿Qué pícaro el doctor? No, Domi toma conmigo. Qué divina que es Domi. Por favor, yo me maquillo siempre y está Domi ahí. Una número uno. Qué divina. La tenemos que invitar un día acá al pase, querido. Me encanta, me encanta. Buena persona. Excelente compañera de trabajo. Totalmente. Cálida. Cálida. Fundamental eso. Cálida. Claro, claro. Como Mónica Kandenberg. Mónica. Una número uno. No, que está en San Pedro ahora. ¿Sabés lo que quiere decir ahora? Ahí a San Pedro. Qué linda esa quinta, ¿no? Que te reciba con las naranjas. Qué linda. Las mermeladas, todo. Claro, claro. Amigo. Y además, bueno, una profesional de aquellas, ¿eh? Pero claro. Nunca te deja gamba. Pero claro. Por supuesto. Domi, querida, te mando un beso. Me encanta. Me va a ser con la manita. 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 Sí, es así. Sí, sí. Tenemos que generar ámbitos de buen trato, de cordialidad. Pero claro. En este contexto donde estamos viendo agresiones de ambos lados de la gripe. Ah, terrible. Terrible. Totalmente. Y la feria del libro. Ah, viste. No, ni eso. Qué tema ese, ¿no? Qué vano. Pero de todas maneras, está bueno la idea del presidente. El presidente me hace una buena idea presentar el libro en el Luna Park, que es en el Rinsay, presidente. Amigas y amigas, de las narices chatas, se presenta el libro de Javier Gerardo Milei, el ídolo del neoliberalismo, la persona que más golpea a los keynesianos. Javier Gerardo presenta su libro en el Luna Park, el templo del querido Tito. Un gran abrazo. La familia de Tito Lectura. Qué lindo el Luna Park. Vamos, Javier. Hay que hacerlo más moderno. Pero Osvaldo, Osvaldo, vos que tenés tanta experiencia, ¿a quién pondrías enfrente, digamos? Porque en un lado, en un rincón, Javier Milei. En el otro, Juan Roña Grabois. Viviana Canosa. ¿No? Para darle un poco... No, 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 no. Perdón, perdón. Viviana Canosa versus Diana Mondino. Qué interesante sería. Viviana Canosa contra Lilia Lemoyne. Qué lindo. En el barro. Tremendo. Hermoso. Me imagino más almohadas. La pelea de almohadas. En la calle San Martín. Disputándose el poder del habla. Me va a hacer masajes y me va a acompañar el profe experto a mí, digamos. Ah, claro. Que entraría como Amílcar Brusa. Sí. Es parecido. ¿Viste, Javier? Es parecido. Es parecido a Amílcar. Hola, Willy. ¿Cómo estás? Es igual. De golpe se pone todo veloz. Qué cariñoso. Vio, Javier, que se envaselinan todos algunos luchadores para que las piñas resbalen. Claro. ¿Será? ¿Así es? Se hizo así. Como dijo Mami Mo. Que tenés que envaselinar. No es tan delicado, Sergio. En UFC, en todas las peleas. ¿Usted cómo se imagina a Esper pasándole un guento por el cuerpo? No, digamos, o sea, el profe Esper está todo trabado. No sé si lo vieron. Sí, está re bien físicamente. Se la pasa corriendo todo. Es maratonista, Esper. Tiene que entrar con la toalla. Y es un gran masajista, digamos, o sea. Sí, sí. O sea, Lemoyne lo maquilla, presidente, y saben, ¿no? No, no sé. Era maquillador oficial. No, ahora también. ¿Ahora también? Claro. Ah, mirá, no sabía. Lemoyne. ¿Pero a quién maquilló? Ayer. ¿A Milei? Claro. Ayer Milei le dio una nota a la BBC. ¿Y quién lo maquilló? Sí, señor. Lilia Lemoyne. ¿Fue hasta la Casa Rosada? Mirá, no sabía. No duden de mi información. No, no. No duden de mi información. Me sorprende que lo siga haciendo. Esto es para que vean la humildad que tiene, porque ella llegó ahora como diputada y, sin embargo, no se olvida de su oficio. De cómo empezó, claro. Y que empezó, digamos, o sea. Cosplayer o algo así, ¿no? Claro, Lilian iba a todos los canales de tele con Javier. Claro. Un rato antes lo maquillaba. Maquillaba, le acomodaba la peluca. Creo que ha dicho la joven diputada, ha dicho que está para cantar la burra, que ya dijo que ella ya cumplió con su objetivo. ¿Qué es cantar la burra? No, no, no. Ah, cantar la burra es hurra. Sí, sí, dijo que quiere ser mamá y si fuera mamá se abandona la banca. Ah, bueno, bueno. A ver, está perfecto. Creo que no tiene novio todavía. No, no sé. No, no sé, no sabemos. Pero hay un par en la lista ahí. No, digamos, o sea, no me meto en la vida privada. Liberales, liberales. Somos liberales. Ah, eso sí. Ya está todo el hecho de ponerse novio con quien quiera. ¿Usted ahora está soltero? Sí. ¿Por qué te metes en la vida privada? No, pero es buena la pregunta. Pero me gusta saber qué es. Sí, porque también se... ¿Cómo? Perdón, siempre. Hasta ahora siempre soltero. Ah, pero estaba de novio. Ah, bueno, de novio, sí. ¿Cómo se llama? ¿Con Fátima Flores? Sí, Fátima Flores. Hubo rumores de Victoria Vanucci también, pero... Ah, bueno, la voz. ¿Escuché? Pero sí salieron las noticias, ¿no leyeron? Que se la habían vinculado. Cuando viajó Javier a Estados Unidos. Sí. Nunca... ¿Con quién lo vincularon? Con Vanucci. Con Victoria Vanucci. Vanucci, la que era de Garfunkel, la modelo. Pero no, ella dijo que no, que no, no, que no. No está dejando títeres con cabeza, Javier. Sí. Pero es verdad. Era mi gemelo ahí, ¿no? No, somos simplemente amigos. Nada más. Sí que en este momento estoy en el centro, digamos, o sea, de la tensión y de la envidia mundial. Sí, sí está comiendo. Hay mucha envidia. Sí, sí está comiendo bien, evidentemente. Sí, está bien, está bien. No, vos sabés, Willy, que no conectemos a la comida yo... No come tanto, me parece. No, bajó mucho de peso. Bajó mucho de peso. Digamos, o sea, puedo alimentarme con jugos y pastillas y ya está. No, qué aburrido. Es cierto, presidente, que no podés ver un plato de papas fritas. No, no me pongas ni papas fritas ni estas medialugas. Es tremendo. Eso tiene una explicación complicada. Ah, mirá vos. Mejor no me meto ahí. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí, acá papas fritas no puede haber. No. Eso lo sé, sí, sí. No. Mirá. Sí. Nada frita. ¿Nada frita o papas fritas? Nada. Y papas fritas tampoco. Pero como milanesa. Hoy es el día de la milanesa, presidente. ¿Será de la milanesa hornea? Al horno, claro. Claro. Hoy es el día de la milanesa. Hoy es el día de la milanesa. Con razón. Yo te amo milanesa. Ya. Perfecto. Ay, yo hago unas de berenjena. Ay, Margarita. Me salen riquísimas. Ay, pero qué aburrido la milanesa de berenjena. No, ¿por qué, Johnny? No, ni le podés poner tomate y queso arriba y queda delicioso. Y un poquito de orégano. Sí. Escúcheme. La milanesa es de carne. Mucho orégano. Ni de pollo, ni de... La milanesa es de carne, Margarita. Bueno, pero hay opciones también. De cerdo también, de pescado. Un embode. Sí. Bueno, de pescado. Pescado el olor, me mata. Sí, el olor. La milanesa es de carne. Un buen filé de merluza. Y algunos dicen que es frita, ¿no? A mí me parece que ya no... ¿Las qué, las empanadas? No, las milanesas. No sé, morando vos, ¿cómo te gustan las milanesas? Me gusta la milanesa de pollo al horno, bien crocante y seca, con un poco de queso gratinado arriba. Y limón. Sí, y limón. Trato de no comer frituras. Depende, hay que tenerlas freídas. ¿A usted, Durán Barba, cómo le gusta la milanesa? En Ecuador, no sé cómo sale. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Jaime. Buen chilado. Hace tiempo que no lo vemos. Disfruto mucho cuando vengo aquí a Argentina del bife y de la milanesa. Qué rico. Me encanta. Le gusta comer carne acá. Está un poquito cara, Jaime. No, para Jaime, no. Más o menos. Hay que saltar. Está cobrando dólares, Jaime. Al tipo de cambio. Pero es que ahora los que están en problemas son los que cobran en dólares. Le gusta la carne argentina, ¿no? Sí. Mucho de... Antes me gustaba la torta de jamón. La torta es como el chavo. Como el chavo. Eso, 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 eso. Pero ahora disfruto mucho de el bife a caballo. Es espectacular. Sí, claro. Es espectacular. Va a Puerto Madero, ¿no? Usted va a comer con nietos. Qué cocina espectacular que tiene. ¿Qué pide ahí? Sí, y con Santi Caputo también. Ah, bueno. Santi Caputo, pocos saben. Es un alumno de Durambarco. Disípulo. Eso, eso, eso. Disípulo. Eso, eso, eso. Eso, eso. Aprendió lo mejor y lo peor. Sí. Sobre todo el tema de la soberbia, ¿no? Sí, sí. Eso es. Casó Caputo. Es que cuando pegas una buena racha, nos pasó a nosotros, con Mauricio. Hasta que terminamos. Cuando, por ejemplo, le sacamos la foto saltando el bache, todo el mundo dijo, es una ridiculez. Claro. Con eso, no puede ser que le gane a Daniel Filmus, que es un candidato más serio. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Un par de órganos. Y a partir de esa foto, previo a las redes sociales, tuvimos una viralización en todos los medios. Estaba esa foto de Mauricio saltando como Julio Boca un bache. Yo me acuerdo. Y eso fue espectacular porque lo desestructuramos al candidato. Volvieron los baches. Claro, claro. Sí, sí. Un gran... Hay unos temas. Hasta el primo, ahora. Es que se fue la gestión. Ah, bueno. ¿Qué será de la vida de Brasil? Un gran favor. Un gran favor les hizo en ese momento. Bueno, claro, mirá, el favor se los hizo Alberto Fernández, porque lo puso a Jorge Tellerman. Dividió al peronismo. Ibarra, Tellerman, y entró Mauricio. Y además, Néstor había dicho, recuerden que Mauricio es Macri. Sí. Fue el que lo subió. Sí, pero igual. Ah, qué bueno. Porque ¿sabes lo que me decía Néstor siempre? Sí. Qué bueno porque la derecha se une. Mirá. Y va a obligar a algunos radicales a decidir de qué lado quieren estar. Esa historia. Era así. Qué bueno, presidente, que usted esté... Cosa parecida. Le quiero consultar por lo que dijo la canciller Mondino, que los chinos son todos iguales. No sé si usted vio. Una discriminadora. Hay como un lío bárbaro se armó con eso. Ahí salió y lo aclaró, creo. Sí, creo que... Dijo que no quiso discriminar. Claro. Pero usted, presidente, ¿qué opina de esa frase de la canciller? En realidad es la que te faltó a vos, ¿sabes? Esa te faltó. Esa te faltó. Los brasileros vienen de la selva. Claro, claro. Vamos a la misma línea, ¿no? Y los chinos vienen de los supermercados. Me faltó. Esa es la cosa terrible. Qué locura, ¿no? Como que no queremos hacer amigos en el mundo, ¿no? No, teóricamente la habían enviado a la señora canciller a resolver el bolón. Claro, pero le preguntaron por la base militar en Uquén y dijo, no es igual. No sé, dice, no, bueno. Ahí salió a hablar. Hay unas declaraciones. Muy irónicas. Le dice, he captado la imaginación popular. Sí, claro. Acaba de decir algo peor. Claramente la capacidad. La están reputeando los chinos. Para mí se caga la... Perdón, ¿eh? Sí, sí, no es grave. Para mí se lo toma como un sacarrillo. Igual me imagino esta noche, Gustavo Silvestre, va a Gato, un hashtag. ¿Cuál va a ser el hashtag esta noche? Hoy te vamos a contar en minuto uno. Sí. La canciller de la vergüenza. Vergüenza de vaca fiel. Diana Mondino. Sabe hablar inglés, pero también sabe discriminar. Una vergüenza total y absoluta. Papelón mundial. Pará un poco. Los chinos que nos compran soja. Que tenemos una base hermosa que instalaron ahí durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Hermosa la base. Por supuesto, no podemos pelearnos en este momento. Bueno, bueno, pero... Está Diana Mondino rezando a que gane Donald Trump en los Estados Unidos. Porque si no, esto colapsa. Mirá. Sin los chinos y sin la ayuda de los Estados Unidos, no sé cómo vamos a salir, Willy. Ayer estabas muy enojado con las prepagas, Gato. Ayer estabas pidiendo. Por favor, hay que estatizar las prepagas. No, no, no. Tenemos que hacer algo. No estatizarnos. Tenemos que hacer algo. Que sea todo como el PAM. Que vuelva Ginés como ministro de salud. Qué gran ministro Ginés. Que así, teníamos medicamento, vacuna, y ahora no tenemos nada. Bervis que estaba contento. Por favor. Claro, totalmente. Sí, sí, que vuelva Ginés así. Me da material. ¿Qué opina de las prepaginas? Nunca le preguntamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué haces? ¿Está bien? Claro. Sí, bueno. Yo no, muchacho. Pica. Usted lo conoce, ¿no? Todos amigos. Todos amigos. Sí, sí. Bueno, gente. A Leosde, ¿no? Lo conoce el Leosde. Sí, a todos, a todos. Son bravos, son muchachos. Son buena gente, ¿viste? Lo que pasa es que ahora está generando un quilombo futuro, ¿no? Porque si puse hace el precio ahora, después, en algún momento, los muchachos van a querer recuperar. Que vayan más despacio, ¿no? Claro. Sí, sí. No se jode con eso, ¿no? Ya, los costos de los remedios. Sí. Claro, pero con eso teníamos los genéricos. Sí, claro. Su amigo Hugo, ¿no? Qué chanta, Tejíné, ¿no? Sí, hay lindas películas hace, ¿eh? No sé si viste La Cordillera. ¿Hubo Sigman? Esa la hizo... Además de películas. Hace un montón de cosas más. Hace vacuna, de todo. ¿Y qué es que el laboratorio que habían hecho acá, ¿verdad? Con la ayuda de Alberto. No, pero ese no era Sigma. No, era Cosmo, perdón. Ese era... Un otro empresario. No, 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 no. Marcelo Filgueras. Marcelo Filgueras. Marcelo Filgueras. Con la esposa que es senador, le hizo a mom. Sí, 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 una compañera. Sí. Una compañera. Y se iban a hacer las vacunas acá y... Creo que le hicieron por... Nunca las hicieron. Creo que le hicieron por... Lo que pasa es que después... No, pero le hicieron por... Pero le hicieron por... No, pero le hicieron por... No, le hicieron por... No, la puso él. Lo que pasa es que después... Pero después... Y bueno, jodete por asociarte con Alberto. Después la inmunidad de rebaño y todo eso. Y fue más grave el dengue. Yo tenía razón. Tenía razón, vos lo dijiste el primer día. Lo dije previo a la pandemia. Más grave no fue. Las vacunas cubanas, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba la vacuna cubana? Qué vergüenza. La soberana que iba a venir. La soberana, boludo. No, pero eso era con... Eso fue la billote. El acuerdo era con los rusos, con Sputnik. No, pero después, como no venían las rusas, llamaron a los cubanos. Un papelón. La señora Nicolini. Sí. Entiendo, está gestionando un pago en el Mercosur ahora. Ah, Nicolini. Muy cercana a Alberto, me contó. Sí, porque son diputados del Mercosur. Claro, claro. ¿Cómo olvidar esa gestión que hizo Cecilia? Sí, usted estaba... ¿Cómo olvidarla? Una gran funcionaria, una gran funcionaria. Porque hablaba inglés. Sí, sí. Escribía Dier Anatoly. ¿Te acordás cuando escribió la carta? Dier qué? Dier Anatoly. ¿Eh? Escribía Rusia. Claro, claro. Anatoly, Anatoly. 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 Sí, sí, claro. Que fue a Cuba, me acuerdo, sacó una foto con Carlita Bisotti, las dos. Estaban emocionados. Dos dosis de mojitos, de... Perdón, de... No. En el Kremlin. Parecía. En el Kremlin, yo me acuerdo de las fotos. Parecían mojitos, sí. Sí, sí, sí. Qué banda, ¿no? Qué banda, y nos quejamos de Mondino. Tenía... Dios mío. Dios mío. Dios mío, pero... Eran pasantes. Ahora creo que me imputaron, ¿no? Formalmente, por lo de los segundos. Sí, estás en el horno con papas fritas. Sí, sí. Vas a ir en Canadá. Hombrar abogados. Para mí tenés que prender el ventilador. Hombrar abogados. Llámalo. Esa es buena, ¿eh? Ya que... No me jodan porque cuento todo. Claro, cuento quién es el... Ahí no lo joden más. Eso es un tipo huevo. Cuento de Máximo, cuento de... Esa me gusta. Ya va a llegar. Pero viste que ya nunca nadie canta, ¿eh? Esa la hizo De Vido un día. Sí. De Vido dijo, no me jodan porque cuento todo lo de todos. Canta. Ahí no te joden más. Garganta con polenta. Esa es hermosa. Sí, sí. Ojo porque... Bueno, algunas cosas con todo, digamos. Sí, pero nunca con todo. López tampoco. Nunca terminaron este conto. Pense. Mirá que desde 2003 y un poquito más atrás conozco. Usted conoce todo. Todo, todo. Juan, escuchá. Sí. 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 Sí, 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 sí. Si lo saben nada. Ah, sí, 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 sí. Si lo saben nada. Sí. Ahí vienen las secretarias. Cante, Alberto, cante. Las secretarias. Ahí vienen las secretarias. Esa es la que le gustaba. Se va a ganar un canario. ¿Se acuerdan? Sí, Iván. Ay, sí. Hay que rescatar la figura de Roberto Galán porque... Está buenísimo el programa. Porque además... Hombre del peronismo. Pero además... Pero, claro. Peronista, Roberto. Además le dio oportunidad a mucha gente. Peronista de Perón. ¿Cuántas parejas se han formado también, eh? ¿Vinó? Claro. Buscar. Eso explica mucho. Además, además dicen ahí... Primero que casó enanos en televisión, Roberto Galán. Me estás jodiendo. Cierto. Y la leyenda... Debería ser tu héroe, Luis. La leyenda es que... Hay una leyenda que dice que Roberto Galán creo que fue Celestino en la relación del general Perón con María Estela Martín. ¿Con Isabelita? Sí, sí. Ah, no sabía. En ese avión vino San Filipo también, ¿no? San Filipo, Roberto Galán, unos cuantos actores. Sí, sí, claro. Mi abuela lo veía todas las tardes, me acuerdo. Sí, nací para... Esa la tenés. Ah, esta, esta, esta. Aquí me tienes. Escuchá. Yo agarré la última etapa ya de Roberto Galán en los 90. Ya estaba medio... Era medio complicado, ¿no? Gran animador. Estaba mirando otra película. Estaba medio cansado, pero era espectacular. Nos va a pasar a todos, eh. Obvio, obvio. A algunos ya les pasó y no se dieron cuenta. Ayer al momento están dando tiburón y vos estás mirando una película así... Es lo que yo digo. Algunos no se dan cuenta que les está pasando. Pero esto... Esto es maravilloso. Sí, esto es maravilloso. Hay un par, ¿no? Que están... Bueno, bueno. Ya estamos, ya estamos. Todos. Ya estamos ahí. Bueno, creo que es momento de saludar a Carlos Pagni. Mejor, eh. Siendo viernes, claro. Siendo la 10 de la mañana con 17 minutos, siendo viernes, eh. Buen venerdí per tutti, eh. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Será un fin de semana más tranquilo en la política? Esperemos, esperemos, esperemos. No hay ningún acto programado, nada. Parece que no, no habla nadie, ¿no? Bueno, esperemos las redes sociales, porque generalmente las sorpresas vienen por ahí. O el sábado a la mañana. Sí. La mañana viaja a Milley, eso puede ser algo... Sí. Estoy para contar el lunes, el viaje de Milley. Se va a Los Ángeles. Se va a Los Ángeles, sí. Muy bien. En el avión, por primera vez viaja en el ARC 04. Muy lindo. Mira, acá dice Pedro, de Mar del Plata, dice, buen día, don Carlos, mándenle saludos a Johnny Morando, que tienen mucho Miami, pero poco USA. Mentira. ¿Cómo sería eso? Ayer decían que no consumen dulce de leche y solo nutella, ¿eh? Sí. En Miami, en Estados Unidos, todo, mucho dulce de cajeta hay allá. Hay mucho. A los mexicanos. Hay dulce de cajeta. Y acá nos mandan el... El famoso dulce de cajeta. ¿Sabes que nunca comí cajeta? Dicen que es muy rico la cajeta. Del dulce de cajeta. Sí, claro. ¿Te le gusta, Carlos? No, he probado. ¿Qué sería la cajeta? Yo tengo el culo limpio. No, Javier, Javier, estamos hablando del dulce. ¿Cajeta de celasa? Sí, parece dulce de leche. Es como el dulce de leche, pero... No, 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 no. ¿Pero que es una fruta? No, no, es otra cosa. Una melaza ahí medio. Sí. No, no, no es dulce de leche, no. Bueno. Es más. Un gran beso para Liliana, otro para Enzo Doliri, para Luis Vázquez, también, que nos manda saludos. Siempre está atento ahí a la radio. El amigo Roberto dice... ¿Qué le pasó? Buen día, gente linda. Toma la coca, ¿no? ¿Está bien? Buen finde. Usted toma soda en el programa, ¿no? Sí. Pero la soda, el sifoncito. ¿Viste con esas burbujotas? No, me traen ahí, cuando voy a Tabac, me traen la jarra de soda. Qué bueno. Muy larretista, ¿no? Un saludo a la gente de Selkett, también. No, me acordé. Iba en la misma línea. ¿Sabés qué escuchan el programa Los Mozos? ¿En Selkett? Sí, Los Mozos no escuchan. Me encanta Selkett. El arroz con pollo. Gran lugar para la rosca, ¿no? Sí, claro. Uno de dentista, te mando, Carlos. Entra una señora al consultorio, se acomoda en el sillón, se saca la ropa interior. El médico le dice, señora, yo soy dentista. Sí, ya sé. ¿Usted le hizo la dentadura a mi esposo? Sí, se la hice. Bueno, ahora sáquemela. No. 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 No.